Nena, ¿cómo estás? Yo aquí no tan bien, te escribo porque te extraño y te quiero ver El tiempo pasó, trabajando estoy y me imagino esas noches por asunción Si de casualidad hoy te recordas que aquí muy lejos hay un chico que te ama en verdad La vida no se paró, mi alma se quebró y la espera se hace larga, ya no aguanto mi amor Yo quiero estar contigo